ahora vamos a hablar un poco del frente de este vehículo que me perdonen los cristianos o las personas que tienen un buen pensar pero para muchos historiadores y para algunos pervertidos este frente tenía forma de bajar eso sí me interesa hola cómo están mi nombre es andrés hoy te quiero dar la bienvenida a una nueva sección de este canal que ya llegó a los 100.000 suscriptores y es por esa razón que en este 2023 le quiero dar una vuelta de tuerca más y tratar de contarte las mejores historias de la industria automotriz tanto de los vehículos cuatro ruedas como así también de los vehículos dos ruedas hoy te voy a contar la historia de un hombre que por tomar decisiones fatales llevo casi a la quiebra una de las empresas más importantes de la industria automotriz estamos hablando de la marca Ford particularmente con un auto que es histórico el Ford Edsel la persona que llevó a cabo el plan de la fabricación de este particular vehículo fue nada más y nada menos que el nieto de Henry Ford llamado igual que su abuelo Henry Ford en este caso le diremos Henry Ford 2 el error más grande que cometió Henry Ford 2 fue darle toda la responsabilidad del diseño creación y ejecución a un grupo de veteranos de la segunda guerra mundial llamado los Whiskits cuando los Whiskits volvieron de la guerra consiguieron que Henry Ford nieto los pusiera como ejecutivos de esta gran empresa estos comenzaron a decirlo en alguna forma poner un poco de orden financiero controlar los progresos y ser una fábrica más eficaz a la hora de construir un automóvil imaginen que de este grupo de veteranos salieron de Ford con cargos muy pero muy importantes como Robert McNamara que fue secretario de defensa de Estados Unidos y también presidente del Banco Mundial es decir se trataba de mentes brillantes que llegaron en el momento justo cuando la empresa Ford atravesaba cambios económicos muy grandes pero como yo siempre digo o pienso hay que aceptar que en esta vida uno no puede hacer todo bien siempre hay gente que estudió y se especializó en otros temas que va a hacer las cosas mucho mejor que uno en este caso eso fue la construcción de un vehículo llegó ese día y Henry Ford 2 en una junta comitiva le da la gran misión a los Whiskits de construir un vehículo revolucionario los Whiskits se pusieron manos a la obra comenzaron según sus análisis estadísticos con uno de los mejores nombres que le podían dar a un coche el nombre de Ford Edsel hijo directo de Henry Ford otros nombres según la historia de este vehículo podrían haber sido Ranger y Corsair pero por alguna razón eligieron Edsel luego de esto pasaron al proceso de elegir el alma de este vehículo o sea el motor pero el gran problema que hubo en la creación de este vehículo fueron los comites a la grande le puse cuca los comites eran grupos de personas que eran integrados por aproximadamente 30 personas y el problema era que existían en Ford en ese momento 25 comites a cargo de la creación del Ford Edsel unas 750 personas se tenían que poner de acuerdo de cómo llevar a cabo este vehículo que ya podrán imaginar el resultado de poner en acuerdo a tanta cantidad de gente cómo te vas a poner tú a mandarme a mí tú a mí no puedes para este tiempo ya se estaba compitiendo con vehículos de lujo muy grandes en el mercado de general motos y también se venía Chrysler el problema fue cuando se trató de poner al Ford Edsel como un vehículo familiar con el precio de un vehículo de lujo a pesar de todo esto este no fue el problema más grave sino la falta de control de calidad fallos en el motor en la dirección en la caja de cambios perdí aceite por todos lados incluso en esa época habían muchos chistes que se inventaron a partir de todas las pérdidas de fluido que tenía el Ford Edsel y el consumo era excesivo a cambio de una potencia que era realmente muy poca para esa época vuelvo a insistir donde la competencia estaba haciendo prácticamente todo bien escucha bien esto en varios casos los Ford Edsel llegaban a las concesionarias sin terminar ya que los trabajadores de las fábricas se confundían con las piezas del Ford Mercury que estaban acostumbrados a fabricar y dejaban piezas sin montar en el Edsel era un desastre en toda regla que acabó por exasperar a los vendedores de coche que no sabían cómo hacer frente a aquellos coches incompletos y mal acabados y como suele suceder cuando un producto exaspera a un vendedor los distribuidores dejaron de creer en el proyecto Edsel ahora vamos a hablar un poco del frente de este vehículo que me perdonen los cristianos o las personas que tienen un buen pensar pero para muchos historiadores y para algunos pervertidos este frente tenía forma de bajar pero a pesar de todo esto hubo un esfuerzo descomunal por parte de Henry Ford 2 nieto de Henry Ford por tratar de levantar a este vehículo y que no muriera como uno de los peores vehículos de la historia que al final sabemos que esto no fue posible fue tanta la desesperación de los Whiskits y también de Henry Ford nieto de que el Ford Edsel no fuera uno de los mayores fracasos de la industria automovilística que le pagaron una hora en la televisión en el específicamente en el canal BBC a Louis Armstrong y a Frank Sinatra imagínate en lo que le debe haber costado a Ford una hora de estas personas haciendo un show que se llamaba el show del Ford Edsel donde se trataba de introducir al Ford Edsel en la familia algo así también sé que existió en Argentina con la familia Falcon unas cosas medias raras de publicidad que existía en aquellos años por si los problemas derivados de la creación del Ford Edsel fueron pocos la gama que estaba llamada a cubrir las necesidades de la Ford Motor Company se desplegó coincidiendo con un momento de fuerte recesión económica en Estados Unidos las ventas cayeron en picada en todos los fabricantes y la marca del óvalo azul no fue la excepción el 19 de noviembre de 1959 Ford anunció la cancelación del programa Ford Edsel en todo sentido el show televisivo anunció la cancelación de la fabricación de este vehículo y se propuso detener todo tipo de publicidad todo tipo de intento de venta del Ford Edsel se vendieron unas 116 mil unidades del Edsel de un total de 118 mil unidades fabricadas una cantidad bastante pequeña para el país en donde se estaba vendiendo Estados Unidos la aventura del Ford Edsel le costó a Henry Ford 2 350 millones de dólares de pérdida y tenemos que tener también consideración de que el dólar ha sufrido el efecto de la inflación a lo largo de todas estas décadas así que lo que se perdió fue una completa barbaridad es un poco exagerado decir de que Ford estuvo cerca de estar en quiebra pero sí podemos decir de que le costó mucho salir de esta situación el fracaso es tan llamativo y tan grande que se han hecho decenas de documentales sobre qué pasó con este vehículo quizás muy comparable con el fracaso del Tucker Torpedo no es casualidad que hay un capítulo de los Simpsons donde Homero tiene la idea de construir un vehículo y es muy parecido a la historia del Ford Edsel donde termina como un completo fracaso y donde tenía toda la confianza de la empresa para hacer esto para más información sobre este vehículo no hay nada mejor que la página edsel.com donde por alguna razón hay miles de fanáticos de este vehículo que te lo van a defender a muerte tanto así como el vehículo Petty Chrysler que también tiene millones de fanáticos o también como el Fiat Tempra o así como tantos vehículos que para el gusto de la mayoría de la gente son horribles bien este vídeo ha finalizado yo te quiero mandar un abrazo grande como siempre muchas gracias ya somos 100 mil suscriptores no lo puedo creer y es algo muy importante un logro muy importante en mi vida un abrazo grande a ustedes a todos mis amigos que me ven saludos para todos los países donde me están viendo gracias por todo el aguante adiós adiós cómo te vas a poner tú a mandarme a mí tú a mí no puedes mandarme a mí tú a mí tú a mí tú a mí no a mí no a mí no